Música Nosotros en la comunidad realizamos algunas actividades que son recolocamiento de basuras y más que nada pues cuidar todo lo que es el área. La comunidad estaba desorganizada. Hoy nos hemos organizado para seguir trabajando dentro de la comunidad y dentro de las áreas verdes. Antes no se hacían lo que es las rondas contra el juego. Muita gente hacía actividades ilícitas, pero ahora tenemos el cuidado de cuidar más el bosque. Evoluciona año con año, lo sabemos por ejemplo, no contábamos con una bonita casa ejidal, con las cabañas, con un restaurante, con servicios sanitarios. Y hoy sí ya contamos con todo eso. Parte del recurso pudimos ponerle tantito a estas obras. En el bosque seguimos reservando más las montañas, cuidando más los ríos. Igual en las comunidades también hacemos limpieza, no tirar basura, cuidar todo lo que es la tala de madera, cazar animales que tenemos en los bosques porque está prohibido. Tenemos una brigada contra fuego y estamos cuidando que nadie se mete a tirar árboles ni hacer quemas. Pudimos aprovechar e ingresar al programa para reposar más y cuidar más nuestra comunidad. El bosque, la fauna, ya lo dije atrás, esa fue la intención. Tenemos un grupo de jóvenes como guías para llevar al visitante a los lugares que ya mencioné, la cascada, las cosas. Esos jóvenes, aparte de que son guía, les enseñan las variedades de árboles, lo que producimos. Y las mujeres son participantes también como equipos para ir a hacer rastreo con rastrillos a las brechas contra juegos y también ahí en el restaurante. Y invitamos a todo el turismo, a todas las personas que nos vengan a visitar para que se vengan a divertir en esta cascada que se ubican aquí en el Estudio Nuevo de Costa Rica. Y más que nada, nosotros el consejo que le damos a todos, les invitamos que cuiden nuestros bosques más que nada para que sean reservas de nuestro propio ejido y también a sus comunidades y que seamos ejemplo de nuestro país. Gobierno de México.